No se Lo de la canción o que? No, ya una parte de la canción Ya la continuo Ya no nos falta creo yo los nietos Los nietos y ir a Y ir a Venecia Que creo que sería No pues Porque ya el anillo ya te lo compré Ya, ya andamos el anillo Y los hijos también ya lo compramos Vamos a ver esperando Que les guste esta chulada de canción Muy bonita Pues con todo el cariño de nosotros para ustedes Esto es así Vamos a ver Mi meta contigo Es ser la mejor persona Reírnos de todo Hacernos mil bromas Mi meta contigo Es comprarte un anillo Para nuestra volada Mi meta contigo Contigo es mirar adelante De nuestro amor ser Son más importantes Mi meta contigo Es ser más que tu amiga Y en tu hogar estaré Mi meta contigo Contigo es viajar y viajar Y viajar Todos en los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo Mi meta contigo es que tengas un fin Y que nuestros hijos nos regalen que Estar contigo es seguir siempre juntos Hasta ser en los viejos Hasta ser en los viejos Mi meta contigo es viajar y viajar Mi meta contigo Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengas un fin Y que nuestros hijos nos regalen que Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Si, si ya no perdiste No, pues si, ojalá La vida cueste, es una canción muy bonita para dedicar Yo creo que Cuantos no la han de haber dedicado esta canción Si, la mayoría Es super bonita la canción Es algo que la realidad casi lo que dice ayer La meta que uno se propone Cuando más que todo consta el novio Uno dice, ah no quisiera hacer esto Y dar los mejores detalles hacia la novia o la novia Hacia el novio Y ya después las cosas cambian un poquito Así como se quiere en el principio Pues así tienen que hacer al final Pienso yo creo que no Lo mismo digo yo Pero si como A veces siempre las cosas cambian Pues a veces De novio pues quizás es una cosa uno Y pues ya Creo que la mayoría de parejas Creo que lo experimentan Y algunas que si Si de verdad Le ponen respeto No pues esta la canción Pues ahí ya verán Ahí el pequeño Andy también Para cantar una bonita canción ahí Que ya la tiene lista casi ya Pues como ya lo dije yo en un video Pues esta ella estudiando él Y pues yo no... No se puede forzar Por ser mucho Por ser pequeño también entonces Ahí tiene una cancioncita No mas ahí que se esta prendiendo Pero ya casi casi la tiene Ya la estamos ensayando ya con él Y pues ya va a aparecer ahí Si es una bonita cancion Si Creo que le va a encantar Porque la interpreta bastante Bastante bien Y es bastante bonita La cancion es muy conocida Es bien conocida Es muy conocida Es muy conocida la cancion Entonces Nos vemos en otro video Así creo Yo creo yo que si Bueno pues entonces Hasta la proxima amigos Bendiciones Feliz Domingo Feliz Domingo